Yo estoy viendo un choque subrepticio, una guerra que no se atreve a decir su nombre, entre Estados Unidos y China por el alma de Perú. Si tú ves tanto las exportaciones como las importaciones, el principal país hoy es de Perú, es China. Y el segundo, inmediatamente después, viene Estados Unidos. Ahí yo veo también por qué la gran, bueno, una conspicua aparición de la embajadora de Estados Unidos en Perú, a grado tal que un día anterior a la defenestración de Pedro Castillo, ella se había reunido con el ministro de la Defensa de Pedro Castillo. Es decir, ni siquiera se fue a reunir con el presidente. ¿Por qué? Porque realmente hay que decirlo también. Los civiles no se han puesto de acuerdo en Perú. Hay una gran ruptura, un gran caos civil. Con esto no estoy inyectando ideas para que se dé un golpe, que de hecho lo están dando con los civiles como instrumento. Si los militares es la columna vertebral que queda de ese país, nos guste o no. Porque lo demás está deshecho, están peleando los tres poderes, ejecutivo, legislativo. ¿Qué dije? Ejecutivo, legislativo y judicial. Lo que queda. El lawfare, pues es parte del judicial. Ya vimos que es real, pero en lo que se equivoca, mis amigos izquierdistas a ultranza, es de que es reduccionista. No están viendo todo esto. Faltan los factores multidimensionales. Yo, por ejemplo, como geopolítico, lo demás lo entiendo y lo respeto y me duele. Ya lo digo, a mí me entristece lo que está pasando en Perú por todas las consideraciones que manejé a nivel civilizatorio, a nivel gastronómico, a nivel turístico, a nivel humano. Todo eso a mí me molesta, pero es muy a nivel personal. Y algo no se mete al análisis. Tiene que ver, ustedes, los factores geoestratégicos, geopolíticos. Eso es radar geopolítico. Yo no voy a hacer análisis de leyes, ni las entiendo, y menos las leyes de Perú. Aquí lo que sí veo es que hay una lucha de China y Estados Unidos por el alma de Perú. Muy bien, Gisalita. Empecemos con las preguntas. Sí. Que ya muchos amigos míos están diciendo que me mejore de mi gripe. Sí. ¿Cómo se me oigo tan amolado? ¿Sí me oigo muy amolado? No, no tanto. Es un virus francés que quieres que haga. Oye, dañó a cinco futbolistas. ¿Viste, no? Cinco futbolistas franceses traían virus. Sí. Bueno, síguele, por favor. Empecemos. Bueno, justo siguiendo con esta línea de análisis, menciona Santiago Tomasi. Doctor, ¿la caída del gobierno de Castillo tiene que ver con los intereses puestos en el litio? Sí. Parte sí. Yo no lo dejaría de lado. Vean, poca gente ha manejado el litio de Perú, y lo tengo que decir con humildad y rigor cuando estuve en Bolivia. Por eso sirve viajar mucho. A mí en la calle a veces me regañan que ya no debo viajar tanto a mi edad. Hoy tenía una invitación para ir a lo de Lula el primero de enero. Pues ya, ya cancelé. Entonces, este, ya estuve muy viajado este año. Entonces, el, eh, hay que tomarlo como un factor. Y, eh, me acuerdo cuando yo estuve en Bolivia, dije, no sé por qué no ponen a Perú en el, eh, como un país cuatripartita. Nada más se habla de tres, ¿no? Se habla de Bolivia, de Argentina y de Chile. Chile prácticamente está ya vendiendo todo su litio. Y ahora está, este, Estados Unidos está detrás del litio de Argentina. Bolivia son más plurales, se han sabido manejar un poco mejor. Y, eh, pues ahorita sí estoy viendo el problema con Perú. No lo he seguido. Yo creo que sí vale la pena hacer un video el litio de Perú para, en, en, en esta situación. Bueno, en México, ya está, le van a meter mil demandas por estar defendiendo el litio de México, por los entrevistas del país. Imagínense, son tan cínicos. Bueno, la siguiente. Siguiente pregunta. Esta es de Josef. Menciona, doctor, soy de Perú. Mi pregunta es, ¿por qué no hay desarrollo para la población si hay un gran crecimiento económico? Bueno, eso ya son, eh, ya de factores internos que no se han sabido hacer. Yo creo que hay que reconocer, vean, en los últimos 20 años, que el crecimiento de Perú ha sido enorme, eh, bajar la pobreza. Nada más lo ha conseguido en el continente americano, hasta donde me quedé, Brasil. En México, por ejemplo, al contrario, nosotros tenemos más pobres ahora. Pero nosotros, ¿por qué? Por la cuestión del COVID, ¿no? Y nos pegó la crisis económica post-COVID. Y eso que tenemos un gobierno pro-pobres. Pero a veces, eh, no es tan fácil, eh, hacer llegar la riqueza, se necesitan esquemas, planes de desarrollo a las regiones subdesarrolladas, que son las que votaron por Pedro Castillo. Que son las regiones, eh, pues, indígenas, ¿no? Muy bien. Gracias por la pregunta desde Perú. Y les deseamos, pues, que les vaya mejor. Se merecen un, así, un extraordinario futuro, como su extraordinario pasado que tuvieron. Con los carales y con, bueno, la civilización caral, y con los incas también. A ver, ¿qué sigue, Chela? Siguiente pregunta. Nelson Vargas comenta, doctor, este problema de inestabilidad política en Perú tiene que ver con la guerra comercial de Estados Unidos y China y la intención de... Es parte. Es parte de Sudamérica. Se perpetua. Se aprovechan. Yo creo que sí. Hay que verlo como un todo. Yo les sugiero, apliquen la teoría del caos en Bolivia y vean las zonas de fractales. Los fractales son... Es la mejor manera de explicarlo. Los fractales son... Y no con el loafer nada más. Digo, de veras, a mis amigos, no los sacas del loafer. Está bien, es cierto, pero no te claves tanto. Hay mil factores más. Pero como no los conocen, usan uno para lucirse, pero ni se lucen. ¿Por qué hacen el ridículo? Bueno, entonces a lo que quiero llegar es de que... Hoy tenemos que tomar en consideración mil factores que se arrecian. Hoy en el mundo va a haber... Estamos viviendo en todos los puntos del planeta guerras por las materias primas. Las están yendo a buscar a la Luna y a Marte. Imagínense qué va a pasar aquí en el planeta Tierra. Y más un país tan rico como Perú. Por eso les puse el cuerno de la abundancia que lo tienen en su bandera. Es un país inmensamente rico. Ahora, ¿no saben distribuir la riqueza? Bueno, eso es parte. Lo han sabido manejar relativamente. Vean, a ver, es un país que no se construye en una generación. Hay que echar a andar. Ahí me han habido muy buenos programas. Ya ven, les dije yo, ese periodo de Kuczynski, de Ollanta Humala. No, no, no. Se me hace... Bueno, fuera de los escándalos que tuvo Kuczynski, pero Ollanta Humala fue un... Siendo exmilitar, por cierto, fue un excelente presidente a mi juicio. Claro, con sus bemoles, todos sin defectos. Sígueme, Gisela. ¿Cuántas tienes? ¿Quieres muchas? Sí, hay varias preguntas. ¿Como cuántas más quieres dar? ¿Cinco más? Bueno, ¿tú no quieres contestar alguna de las que me han hecho? Sí, bueno, justo hablando sobre lo de Josep, sobre por qué no hay desarrollo y crecimiento económico, también mencionar algo que... Estamos hablando también de una industria minera que es difícil que llegue la plusvalía y el dinero tanto al gobierno y después que se pueda distribuir, porque como también tenemos experiencia en México, la industria minera muchas veces reporta sus ganancias a las matrices que están en Canadá, que están en Estados Unidos y solamente dejan, pues, impacto... Y bueno, pues, no hay como gran beneficio para los países que están... Pues sí, que tienen las minas, solamente para las sucursales de otros países. No, pero además es una pregunta tonta. A ver, Gisela. Si no sirven las minas, ¿por qué se pelean por ellas chinos, estadounidenses, anglosajones, canadienses, británicos, alemanes? Si no sirven, ¿a qué vienen? Eso me está explicando. Ahora resulta que no sirven. Igual nos decían en la época de Cedillo, el petróleo mexicano no sirve. Bueno, entonces, ¿para qué tiene? No sé cuántas refinerías tiene Estados Unidos. 123, 53, no me sé el número. Cualquiera lo puede buscar y nos los dice. Entonces, ¿para qué tienen tantas refinerías ellos? ¿Y Fox quería hacer cinco refinerías? ¿Adivina dónde? En Centroamérica, con su fracasado Plan Puebla-Panamá. Dios hubiera sido expresidente de México con un fracaso como el Plan Puebla-Panamá. Estaría escondido en el último rincón del Himalaya y no dedicarme a hablar locuazmente en forma incontinente como lo hace Fox. Es decir, ¿no tienen autocrítica? ¿Por qué fracasé aquí? No sabía, aprendí, duré 33 años estudiando, haciendo mi tesis en la Universidad Americana, Iberoamericana. No es broma, ¿eh? 33 años duró el recibirse. Eso no lo dicen los panistas. Una vergüenza. Entonces, Andrés Manuel, porque duró 8, es un ignorante, y Fox duró 33, no es ignorante, es un genio. Bueno, ¿de qué se trata, man? Pues, ¿con quiénes tratan? Todos somos gente informada ya en el siglo XXI. Muy bien. Síguele. Bueno, la siguiente pregunta la hace Juliana Astorga. Doctor, ¿encuentra un paralelismo entre la lucha de clases entre Perú y México o lo consideran más complejo en la nación peruana? Es más complejo en Perú porque tiene más indígenas. Si no me equivoco, el 26 al 30 por ciento. Y además se hablan los idiomas quechua, aymar, etcétera. Su vinculación con Bolivia, su geopolítica, etcétera. En México, pero sí hay, sí hay lucha de clases, hay que reconocerlo. En México, a ver, ¿por qué existe la palabra naco? Ya el simple hecho de que exista, ya te está hablando que en México sí hay una lucha de clases.